Causa revuelo el video de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller sacando a Santiago Krill del evento conmemorativo que se suscitó el 13 de septiembre pasado Este es el video en cuestión que nos presentan los chayoteros aquí pueden ver a Santiago Krill aquí vemos como Beatriz Gutiérrez Müller los manda a sacar aquí tenemos a esta señora que pues saca a estos personajes Pero por qué tanto revuelo y qué significa eso a través de un comunicado la doctora señaló que esto se trata meramente de un protocolo en donde el presidente debe ser el que debe saludar a la bandera hacer los honores y la conmemoración ellos estaban ahí de colados precisamente ellos no tenían cabida en ese lugar no es una falta de respeto la falta de respeto es que se hayan colado y así lo dio a conocer precisamente la doctora a través de un comunicado se trata de protocolos y de reglamentos militares pero por qué pusieron el grito en el cielo porque se trata de un panista es todo sígueme